Hola que tal mi gente de Gol Viral, sean todos bienvenidos a un contenido más de este tu canal. Arrancamos. Pese a que se había confirmado el acercamiento del ex entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, con la Federación Costarricense de Fútbol, para asumir el mismo cargo que desempeñó con éxito en el representativo Incaico, el 24 de octubre se conoció que el Tigre habría rechazado hacerse responsable de dicho equipo centroamericano. El director técnico argentino de 65 años, que se encuentra libre desde el pasado 5 de junio, cuando renunció a Vélez Sarsfield por malos resultados, luego de 12 partidos, no accedió a integrarse a la nación perteneciente de la CONCACAF al no llegar a un acuerdo económico. El entrenador no habría accedido a rebajar sus pretensiones salariales. Tras su negativa, su compatriota Gustavo Alfaro, que viene de dirigir a la selección de Ecuador en las eliminatorias y Mundial Qatar 2022, tomó la delantera para asumir las riendas de los ticos rumbo a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México 2026, al mostrarse más flexible en las negociaciones. Es antipático hablar de números, y nunca voy a hablar de ellos. Sinceramente no los pregunto, y cuando los sé, no los doy al aire. Entiendo que un técnico del renombre de Alfaro, si va a Costa Rica, no va a ir regalado. Seguramente se adapte al presupuesto que tiene la Federación. En toda negociación, las partes ceden. Me consta que Ricardo Gareca no accedió a ceder en nada. Entonces Gareca automáticamente quedó descartado, declaró el periodista César Luis Merlo para Tigo Sports. De esta forma, Gareca Nardi volvió a rechazar otra oferta para continuar su dilatada trayectoria deportiva. El vicepresidente de la Fedefútbol, Leonardo Vargas, confirmó que el presidente Osael Maroto y el director deportivo de selecciones Claudio Vivas, que venía ejerciendo el puesto de manera interina, venían trabajando con el flaco Gareca, tercera selección que rechaza Ricardo Gareca. Esta es la tercera selección que el estratega Gaucho rechaza el 2023. La primera de ellas fue la selección de Ecuador, que acababa de finiquitar su vínculo con Gustavo Alfaro y se puso en contacto con el ex universitario de Deportés. No obstante, no hubo consenso en el apartado económico y fue nombrado el español Félix Sánchez, la segunda patria, a la que le dijo que no fue a Bahrein de la Confederación Asiática. En este caso, el ámbito monetario no fue la traba e incluso Ricardo Gareca viajó junto a su preparador físico, Néstor Bonillo, para conocer las instalaciones en las que trabajaría, además de la realidad futbolística y cultural del mencionado estado. Luego de su visita, no aceptó el ofrecimiento. Otra selección que tendría en la mira al ex técnico de la Blanquirroja es su clásico rival, Chile. Esto se daría en caso de que el actual cuerpo técnico de la estrella solitaria, encabezada por Eduardo Berisso, no siga el proceso. Esta posibilidad fue mencionada por el ex técnico de La Roja, Claudio Borghi, el pasado 19 de octubre. En la frase ya tan repetida que parece un hit, el Grimaldo y tal no pueden jugar más de 60 minutos, porque la Liga Perona no lo permite, hay dos matices. Primero, mal haber hecho referencia a dos individualidades del equipo, porque le baja la llanta mencionando a Grimaldo y a Reina o a quien fuera. Los está afectando personalmente porque los mencionó personalmente. Ahora, dicho esto, ¿qué tan cierto es la que dijo Gareca de que el peruano sí corre? Yo, sinceramente, humildemente me permito discrepar. ¿Por qué? Porque el fútbol peruano, la Liga 1, no es una masa uniforme donde todos corren. Hay un grupo de élite, como Yotun, que es un capo, que te corre 100 minutos y te podría correr un poquito más. Pero la mayoría no corre 100 minutos ni 90. No es una masa uniforme la de los coreos de la Liga 1, que todos son excepcionales físicamente. No es así, eso es una mentira. Yo creo que ahí Gareca, por ejemplo, que no aportó mucho. Me parece que fue poco elegante al meter ese tema al día siguiente que se dijo, en plena hoguera periodística en torno a la selección peruana. Me llamó la atención Gareca tan correcto, tan en el medio, tan prudente, tan educado. Ese día no fue ni correcto, ni prudente, ni educado, me parece a mí. Porque habló de su antecesor en un contexto medio raro. Aparte de perder, dijo eso que fue muy desafortunado. Tiene que haberlo sabido. Yo sé que puede ser parte de un discurso, de una exposición de motivación en donde él cree que los jugadores corren y me parece perfecto, pero no puede no haber sabido lo que dijo Reynoso. Así que me hizo ruido, solamente digo eso. No digo si estuvo bien o estuvo mal. A mí me hizo mucho ruido viniendo de Gareca. Y aquí termino. También me pareció demagógico. La experiencia de Ricardo Gareca en selecciones. Entre 2015 y 2022, Ricardo Gareca lideró a la bicolor en las clasificatorias sudamericanas para Rusia. 2018 consiguió quedar quinto. Y con ello una plaza para el repechaje mundialista, en la que derrotó por un global de 2-0 a Nueva Zelanda, para cortar una racha de 36 años, sin clasificar a la cita más importante de este deporte. Para la Copa del Mundo, Qatar 2022 volvió a situarse en la misma ubicación, pero no consiguió superar a Australia en la repesca, cayendo por penales con los canguros. Durante su contrato con la Federación Peruana de Fútbol, disputó cuatro Copas Américas y en todas superó la fase de grupos. En Brasil, 2019 llegó a ser subcampeón, mientras que en Chile, 2015, acabó en tercer lugar. Y en Brasil 2021 fue cuarto. Su rendimiento más bajo fue en la Centenario, 2016 de Estados Unidos, siendo eliminado en cuartos de final. Me pareció por último, aparte de que me sorprendió, me pareció demagógico, porque el jugador de la Liga 1, repito, y voy a poner un ejemplo, no es una masa monolítica donde todos son igualitos y todos corren bien. No es así. Ejemplo, en la selección del profe Gareca con Bonillo, cuando le echaban el ojo a un chiquito de la Liga 1, un jugador medianamente joven, o de repente no tan joven, pero lo llamaban, o sea, le echaban el ojo, ¿qué hacían? Lo citaban en Videna un día lunes. ¿Para qué? No para convocarlo. Lo citaban para que se acercara a hacerse pruebas médicas. O sea, le medían grasa, le medían sangre, ¿se dice medir sangre? ¿Le analizaban sangre? Le medían pliegues y lo medían para ver cómo estaba físicamente. Son muchos casos los de los jugadores que han ido, los han medido, han dicho, no lo puedo convocar. No lo puedo convocar, no tiene las medidas. Excedido de grasa, los pliegues no están en su nivel, bla, bla, bla. O sea, que la masa de convocables o de jugadores de la Liga 1 no es una masa uniforme donde todos corren 90 minutos. Mentira, pues. Entonces, es demagógico. Los hinchas de Alianza Lima han mostrado su incomodidad al tomar conocimiento sobre la salida de jugadores como Carlos Zambrano, Brian Reina, Andrés Andrade y Pablo Zabac. De hecho, los aficionados íntimos se pronunciaron en redes sociales y exigieron respuestas por parte de la institución y futbolistas, a tal punto que incluso fueron al entrenamiento blanquiazul. A primeras horas del domingo 22 de octubre en redes sociales, se viralizó un video donde se aprecia a Zambrano Andrade, Zabac, Cueva y Reina en una fiesta. Esto indignó a los fanáticos y expresaron que los futbolistas faltaron el respeto al club victoriano. Este martes 24 de octubre, 13 barristas ingresaron a Ester Grande de Ventín para conversar con los jugadores. Según se conoció, no se generó disturbios y el pase de los hinchas al complejo de entrenamiento blanquiazul fue pactado. Alianza Lima se encuentra mentalizado en lograr el tricampeonato de la Liga 1 y sin importar de lo que suceda en el Monumental, el cuadro blanquiazul quiere salir airoso de su visita a Deportivo Garcilaso. Policías se encuentran en Ester Grande de Ventín para prevenir cualquier disturbio por parte de los fanáticos. Desde Alianza Lima pidieron a sus hinchas estar unidos en la recta final del torneo para conseguir el tricampeonato de la Liga 1. Las bajas de Alianza Lima para el partido antedeportivo Garcilaso Para el duelo antedeportivo Garcilaso que se realizará el domingo 29 de octubre. Alianza Lima no podrá contar con Carlos Zambrano, Franco Sanelato y Gino Peruzzi. ¿Y tú, amigo? ¿Qué opinas sobre la decisión de Ricardo Gareca de rechazar la selección TICA? ¿Crees que debe regresar a dirigir a la selección peruana? Si es así, déjamelo en la cajita de los comentarios. Esto fue todo por hoy y nos vemos pronto con más contenido aquí en Gol Viral.